Y onda, creo que estamos en el partidazo entre Argentina vs Brasil Una final gente, esto es una final Neymar vs Argentina Mira como hay gente de Argentina Que final gente, que final No se que va a pasar gente Esperando que Argentina pueda llevarse la copa Pero igual suerte para mis hermanos Para mis hermanos brasileños Pero bueno, Argentina esta ganando gente Argentina esta ganando Uy, gol de Di Maria gente Que final gente Que final gente, vamos a ver que pasa gente Final gente, cual es el mejor jugador De la copa america Messi O Neymar, dímelo, déjamelo en los comentarios Cual du es Mejor jugador De la copa america Du, america Cual es el mejor Final gente Que final, esto es una final Que horrenda final gente Esperando que Argentina pueda ganar el partido Esta ganando 1 a 0 Pero pueda llevarse la copa Pero los dos merecen llevarse la copa Pero aquí solo gana uno Suerte para los brasileños Uy, tiene Neymar Uy, corte para Brasil Uy Casi Un gol De Brasil gente Uy, que partido gente Esta es una final Messi Neymar Neymar Messi Brasil Argentina Argentina Brasil Que partidazo Que esta final Es una final Es una final de la copa america Uy, se acaba de ganar el primer tiempo Que partidazo Entre Argentina y Brasil Esta final es una final Dos selecciones que fueron favoritas Neymar Y casi tú La segunda De Argentina Uff Que partidazo Argentina Uy, la perdió Uy, corta Neymar Neymar Uy, Neymar Finalizó el primer tiempo Que final gente Vamos a ver que pasa En este segundo tiempo Está ganando Argentina Uno a cero Gente En esta copa america Dos mil veintiuno En esta final Que final gente Quien es mejor Messi O Neymar Uy Neymar Uy Falta sobre Neymar Para el toro Uy Uy De María Uy De María Que partidazo Entre Brasil Y Argentina Que final gente Todos quieren la copa Yo espero que sea una Gran final gente Uy Gente Uy A Brasil Que final gente Que final Entre Argentina Y Brasil Uy Una final gente Una final Messi se llevaría Esta copa gente Partidazo gente Partidazo Se va a acabar el partido Siete minutos gente Siete minutos Y es la gloria gente Siete minutos Y la gloria Para Messi Que final Uy Falta Y se pelean Vinicio Junior Va Neymar Con el Neymar Otro tiro Libre para Brasil Quedan cuatro minutos 4 minutos Y Partidazo Uy La tiene de Paul Uh Leo 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 Se le trabó el balón Se le trabó el balón A Messi Se va a acabar el partido Argentina Argentina Campeón de la Copa América Argentina 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 Agárrate gente Argentina Dale Argentina 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 campeón Argentina campeón Campeones 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 Argentina campeón gente